Música Atención amigos a esta noticia que salió ayer en Hispanidad. Atención, decía Majestad, usted tiene la palabra. Ahora, no encarga a Pedro Sánchez la formación de gobierno. Y ven ustedes las tres personas que salen en pantalla. El Alfonsín, Su Majestad el Rey y Doña Leticia. Ahí lo tienen ustedes. Decía esta noticia que Majestad, usted tiene la palabra. No otorgue a Sánchez el encargo de formar gobierno. No escuche a su asesor Jaime de Alfonsín ni a su esposa Doña Leticia. No se puede gobernar España con los enemigos de España. Y si ambos, el medroso de Alfonsín y la muy progre reina, con suerte, son partidarios que se perpete, o que perpete usted, un error histórico, encargar a Pedro Sánchez la formación de gobierno, pues al final lo vamos a pagar todo. Todo esto, ¿por qué los acaba Hispanidad? Pues los acaba la postura del señor Alfonsín, que es el jefe de la Casa Real, de decir a todo que sí, a Moncloa, a todo que sí. No ha negado nada, muy medroso. Y luego, pues lo que dijimos en su momento, que ya adelantamos las buenas relaciones de la consorte con la pareja que habita Moncloa. Ahí lo dejo, señor Dalmau. Bueno, las cosas que están pasando hoy en día, todo cabe. Y el problema es que nos jugamos más que la Casa Real, o nos jugamos más que la figura de la monarquía, o incluso que la figura de un presidente de gobierno. Yo lo que pediría sería, a altura de miras, a todo el mundo que está por encima de nosotros mismos, ¿no? Como es la Casa Real, ¿no? Alfonsín en este momento lo que tendría que mirar precisamente es por el beneficio de los españoles, por el beneficio de la unidad nacional. Por el beneficio, absolutamente, de los que no queremos, repito, de todos, la mayoría de los que no queremos, que ningún territorio de España se independice. Por los que no queremos que haya desigualdad entre los españoles, entre gente de primera, de segunda, incluso de tercera clase, como pretenden los independentistas. Pero es que el Rey está aquí para unirnos a todos, porque representa la unidad nacional, porque representa la legalidad, y porque representa, sobre todos nosotros, en este momento, el principio de unidad nacional a través de la legalidad. Repito, con arreglo a la legalidad. En este momento, quien se sitúe fuera de estos parámetros, se sitúa fuera de lo que representa absolutamente, para nosotros la figura que debemos en este momento mantener. Hoy hace, precisamente, el aniversario del 2017, y del 2017 al 2023, yo no estoy entendiendo el discurso del Rey. ¿Qué ha cambiado, Majestad, del 2017, cuando llamaba traidores prácticamente a las fuerzas separatistas, que se rebelaban directamente contra España, y hoy en día está usted promoviendo directamente un candidato que directamente está hablando, negociando la disgregación de España? Repito, no haga caso, sea Alfonsín, o sea, quien sea, a aquellos que lo que quieren es promover la ruptura de España. Haga caso a la mayoría de los españoles, que lo que queremos es la libertad y la igualdad entre las tierras y entre los hombres de España. Decir que el Rey está promoviendo un candidato, es que, en fin, hay cosas con las que no puedo estar de ninguna manera de acuerdo. El Rey no está promoviendo nada. El Rey está, pues, aunque le pese, está cumpliendo con sus funciones y nada más, pero no está promoviendo nada. Cosa diferente es que yo que le doy bastante credibilidad a, vamos, a Hispanidad, porque es un diario digital, pues, que se trabaja muy bien las fuentes. No sé qué es lo que habrá de realidad hasta el final en ese asunto, pero yo a Hispanidad le doy credibilidad. Y si es así, pues, hombre, a mí me preocupa. Yo, a ver, yo iba a entrar por el tema de Hispanidad. Yo no sé quién firma la noticia, pero, hombre, yo conozco la trayectoria un poquito de... No sé qué es el director. Conozco un poco la trayectoria de Alfonsín. Alfonsín es, bueno, pues, es uno de los nombres de Sabino Fernández Campo. Alfonsín es el que tutela al príncipe de Asturía, actual rey de España, desde que tenía secretaría. Y me cuesta mucho creer, me cuesta mucho creer que obedezca a Piejuntilla a Moncloa. Me cuesta mucho creer. De la mujer de su majestad se han escrito muchas cosas y podemos encontrar de todo en la prensa. Pero de Alfonsín... Que usted contara. Que si usted contara. Bueno, si algunos contásemos, en verdad, la cantidad de cosas que podrían salir. Más vale uno por lo que dice. También en estos asuntos, es decir, se pueden decir muchas cosas, porque al final, con el tema de la Casa Real, es que ellos no pueden decir nada. No pueden defenderse. No pueden defenderse. Es que es una puñetada. Claro. Perdónenme la atención. Tú puedes decir 20.000 cosas y este digital y el otro y esta prensa y esta revista y tal. Y al final, y al final, es una institución que se puede defender lo justo que es casi nada. Lo justo y casi nada, porque ni en los tribunales. Ni en los tribunales. Ni en los tribunales. Lo hemos visto con su majestad, el rey Juan Carlos. Pero vamos, a mí me cuesta creer ese tema de Alfonsín. Me cuesta creer. Pues amigos, vamos a continuar, porque le voy a preguntar a todos ustedes. ¿En qué se parece Úrsula von der Leyen y el señor Sánchez? Pues a parecer que los dos han plagiado. Atención a esta noticia. Operaciones millonarias y corrupción. Los tuve los negocios de Úrsula von der Leyen en la comunidad europea. La política y médico alemana, Úrsula von der Leyen, ha estado envuelta en una serie de escándalos a lo largo de su carrera. Su biografía está llena de claroscuros, donde se mezclan el plagio en sus estudios, sus intereses en operaciones millonarias de la Unión Europea y otros hechos que se narran en un vídeo de Vimeo. Úrsula von der Leyen, oriunda de Bruselas, se destacó desde temprana edad por su inteligencia y liderazgo. Estudió en medicina en la Universidad de Göttingen, donde obtuvo un título con honores. Sin embargo, se ha descubierto recientemente que parte de su tesis doctoral, atención amigos, les suena de algo, tenía plagio. Pero es que lo desecho no es que tuviera plagio, es que se lo hizo un negro encima plagiando. Tenemos a otro de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Veo que en todas partes juecen a más. Bueno, ya sabemos por qué Úrsula von der Leyen se lleva también con Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, tiene muchas cosas en común. Hombre, si se confirma esta información, está clarísimamente que tienen en común lo más importante, el nombre de su tesis, claro. Lógicamente, Úrsula von der Leyen también se ha sido acusada en muchos casos de operaciones un poco raras, por ejemplo, las famosas compra de 90.000 millones de euros en vacunas, ¿no? ¿Cree que Úrsula von der Leyen es, digamos, la madrina política en Europa de Pedro Sánchez? Sí, pero bueno, yo creo que es la madrina política, pero no por estas acusaciones que están ahí, están sobre la mesa y se tienen que investigar, sino básicamente porque por alguna razón extraña que desconocemos, porque además pertenecen a familias políticas diferentes, recordemos que Úrsula von der Leyen no es socialista, pues hay cierta química personal entre ambos y se lleva muy bien, no entiendo muy bien por qué, porque Sánchez es una persona que representa precisamente todo lo contrario de lo que es el orden alemán, digamos, lo que es teóricamente esta forma de actuar de los cristianos demócratas alemanes que son más bien serios y más bien intentando, insisto, con sus fallos y con sus historias, pero desde luego no se juntan con separatistas, no se juntan con partidos como Podemos, eso no lo hacen los correligionarios de Úrsula en Alemania, con lo cual esta química es como muy extraña, es que insisto, a veces estas amistades son sorprendentes y yo cada vez que lo veo digo no lo entiendo, no lo entiendo, Sánchez representa todo lo que Alemania, la Alemania que representa a Úrsula no le gusta, pero ahí está, ahí está de madrina. Ahí la tenemos. Entonces, Fidalgo, 8 de octubre, 12 horas, Barcelona, cuéntanos usted lo que tienen que hacer todos los españoles de buen corazón. Hay que venirse a Barcelona este domingo a las 12 del mediodía en Paseo de Gracia, Provenza, sale la manifestación y acabará, pues nada, acaba en Paseo de Gracia a Gran Vía, vendrá todo el mundo, o sea, va a venir ya anunciado, vendrá Ayuso, vendrá Fijó, vendrá Abascal, van a venir muchísimos líderes también de autonómicos, o sea, hay que ir porque nos jugamos dar la cara contra la amnistía, y contra el referéndum. Ya hubo una gran movilización en Madrid hace unos días, que se llenó la Plaza Felipe II y a la de años y la hemos de superar, porque aquí el objetivo es superar la gente que metió la ANC en la diada, que fueron unos 100.000, tiene que haber más, que se demuestre que hay más españoles en Barcelona dispuestos a decir no al referéndum y no a la amnistía, que hay gente que se movilice el 11 de septiembre para mostrar su odio a España. Por lo tanto, este domingo el AVE, el tren, el autobús, el avión, el coche, lo que haga falta, pero todos los que puedan que vengan y todos los buenos amigos que nos ven desde Cataluña, que avisen a toda su familia, no podemos faltar ninguno. Y recordad que el día 12, el día de la hispanidad, hay otra también, pero de momento, vayamos a la del día 8. ¿Va a ser un antes y un después de una rebelión cívica contra Sánchez y sus intenciones golpistas? Es que si es un éxito, habrá más. Es que es el termómetro. Ya hubo una en Madrid que fue un éxito. Si esta la conseguimos superar y es aún más éxito, yo estoy convencido que en otras ciudades de España, en Valencia, en Sevilla, en Zaragoza, empezará cierta marcha cívica para evitar que Sánchez haga lo que quiera hacer, para acabar con sus planes. Pero para eso es importante que esta funcione, para que toda España se contagie de ganas de decirle a Sánchez que estamos hartos. Digamos que esta puede ser la mecha que agarra por todo el resto de España para parar el golpe de Estado. Es lo que quiere decirte. Exacto. Hace falta una rebelión cívica y democrática para acabar con la tentación totalitaria de Bildus, de Esquerras, de Sumares, de Podemos y, por supuesto, de Sánchez. Pues, don Sergi Fidalgo, le veo el día 8 de octubre en Barcelona. Allí estaremos y muchas gracias a Distrito por toda la labor que hacen a favor de la resistencia al separatismo. Muchas gracias a usted por estar aquí en El Mundo Rojo. Un fuerte abrazo. Salud. Y, amigos, permítanme, porque, claro, estarán ustedes con todos los problemas que le estamos contando aquí, saliendo de las arrugas por todos lados. Pero yo tengo la solución. Igual que este programa es un programa antiseparatista, también es un programa contra las arrugas, con Colacel anti-O. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel anti-O, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolestina, el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel anti-O produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel anti-O mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o llamando al 914460000 o para farmacias Mundo Natural. Y amigos, nos queda muy poco para que llegue Don Félix de Revuelta para hablarnos de lo que está pasando en Cataluña y para hablarnos también de esa gran manifestación que se está preparando. Pero, mientras tanto, quiero un pequeño comentario a esta noticia. Dice, un juzgado abre diligencias por 13 homicidios imprudentes tras el incendio en las dos discotecas de Murcia. Nos queda aproximadamente tres minutos de esto. Un comentario, señor Vera, muy rápido. Bueno, no, es terrible, ¿no? Porque, claro, estamos en una circunstancia en la que resulta que había unos establecimientos, unas discotecas en los lugares donde se reúnen muchas personas, muchos jóvenes que no tenían licencia y que además tenían una orden de cierre y que sin embargo pues estaban funcionando. Entonces aquí yo veo que hay una responsabilidad por supuesto por parte de los propietarios de esos locales pero también una responsabilidad por parte de las personas que están en las administraciones y que tenían que haber garantizado que esos locales no estuvieran funcionando. Señor Dalmao. Bueno, lo primero que hay que decir es que nos encontramos ante un homicidio que puede ser por acción o por omisión. En este caso sería por omisión, ¿no? Es un homicidio por imprudencia que estaría agravado en dos grados precisamente por el artículo 142.3 de nuestro Código Penal y el 142 bis también, ¿no? Y agravado en otro grado más por el artículo 152 por el número de muertos que ha habido que han sido 13, han sido múltiples. Además nos encontramos con la responsabilidad que conlleva toda la responsabilidad penal que conllevaría una responsabilidad civil que en este momento evidentemente caería sobre los gerentes propietarios o los dueños de estos locales. Pero es que a su vez en este momento que hemos descubierto y todos los medios de comunicación se han hecho eco de que no tenían licencia podría existir una responsabilidad civil subsidiaria referente a estas muertes con el tema del ayuntamiento que encima quiere personarse para de esta manera quitarse de en medio esta responsabilidad civil quiere personarse como acusación particular y por el invigilando porque tenía que haber cerrado estas salas hace dos años. Desde el año 2022 existe una orden de cierre o una orden de clausura y de no aceptación de las licencias de apertura. Con lo cual el invigilando que tiene directamente este ayuntamiento recae directamente sobre ellos y no se lo pueden de alguna manera exonerar presentándose como acusación particular repito es un homicidio por imprudencia grave y todo nuestro abrazo directamente a la familia de las víctimas. ¿Qué tipo de responsabilidad tendría? Pues tendría directamente una responsabilidad civil subsidiaria seguro en el momento que tendría que indemnizar directamente a las víctimas y ya veríamos si la tendría directa con el tema de homicidio por imprudencia por el hecho de no haber cerrado estas salas directamente depende de las pruebas que se atestiguen en este momento por parte del ayuntamiento si ha hecho lo posible para cerrar estas salas o existía alguna otra cuestión que la quiero dejar ahí en el aire porque la de su hasta donde yo sé existía una orden de precinto esa orden no se ha llevado con lo cual el único responsable que hay independientemente de los que tenían los locales abiertos es el ayuntamiento de Murcia ahí no cabe no cabe no cabe en principio por lo que sabemos tiene una responsabilidad porque en efecto tenía que haber precintado y no lo hizo claro pues amigos la verdad que es algo gravísimo desde aquí el pésame a todas las familias señor Dalmau muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo a ustedes como siempre señor Trejo muchísimas gracias señor Vera muchísimas gracias y amigos nos vamos a ir a publicidad un anuncio solo solo un anuncio de unos 30 segundos porque ya está esperando don Félix de vuelta que hemos hecho una entrevista que nos va a contar pues primero como se tuvo que marchar de Barcelona por la presión de los totalitaristas nacionales socialistas y como está preparando esa gran esa gran manifestación del día 8 de octubre en Barcelona no sé si me dan tiempo los compañeros pues yo sigo hablando me quedan 10 segundos entonces lógicamente no se pueden perder amigos porque esta manifestación va a ser clave para que todo esto empiece a cambiar después del susto que nos hemos dado aquí no me voy a hacer un conteo nos vamos a un minuto de publicidad y nos vemos en nada no se vayan porque esta entrevista es imprescindible Lunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y con nosotros tenemos un invitado muy especial un empresario de éxito que es dueño de las tiendas Naturhaus de equipo de fútbol como el Logroñés y de muchísimas más cosas y hoy lo tenemos en exclusiva don Félix Revuelta buenas noches buenas noches pues muy bien aquí acompañándonos con vosotros don Félix usted digamos empieza su actividad dentro de de la Guardia Civil su su padre también era Guardia Civil o sea es hijo del cuerpo en una trayectoria profesional única pues es capaz de ir montando Naturhaus y a partir de ahí monta un auténtico imperio presagial y termina en Barcelona ¿cómo fue digamos esta travesía en el desierto? Bueno yo el año 1966 me fui a Barcelona a hacer el servicio militar y también para poder estudiar lógicamente como todo el mundo sabe es el hijo de un guardia civil es una familia humilde y no teníamos medios y en aquella época en Logroño tampoco había suficientes oportunidades porque nada más se podía estudiar magisterio perito industrial y carreras un poco medias entonces decidí irme a la Guardia Civil porque así pedía pagar mis estudios y entonces llegué a Barcelona yo llegué a Barcelona en el año 66 y bueno desde el año 66 hasta el año 2017 que ya me fui pues ahí he podido pues analizar y vivir y compartir toda la evolución de la sociedad catalana y la verdad que yo a Cataluña la amo mucho porque me la ha dado todo me ha dado dos hijos me ha dado empresas me he hecho empresario allí una cultura catalana que es una cultura muy buena en el empresariado era muy buena quizás ahora ha perdido mucho y la verdad que que he visto esta historia evolutiva a menos que ha hecho Barcelona y Cataluña y me da mucha pena me da mucha pena porque cuando yo llegué y cuando yo empecé mi actividad empresarial Cataluña era pues el número uno de España es decir los catalanes éramos bien recibidos en todas partes éramos un poco aplaudidos y cuando ibas a Madrid o otras zonas decían que los catalanes hay que ver cómo sois o sois emprendedores sois todo lo que todo lo que hoy día no son porque hoy día ya yo creo que los chicos catalanes lo único que quieren es tener una empleada y realidad y llegar un poco a lo que lo que no debía haber sido y esto es la prueba quizás también ha habido un poco las políticas que ha habido políticas de los políticos estos independentistas que hicieron una inversión lingüística que esto ha hecho perder un poco el adaptativo y ha rechazado un poco el que no venga el talento antes Cataluña era cazadora de talento toda la gente que venía del resto de España venía a Barcelona porque le interesaba Barcelona porque era innovador era el número de España y estaba pues un poco en Europa y todo el mundo que se apreciaba quería venir a Barcelona hoy día no viene nadie hoy día se ha perdido el talento y además esto se ha perdido hace años claro perder el talento en una sociedad es lo peor que puede haber pero en qué momento en esos 50 años que usted está viviendo en Cataluña hacen así clic y empieza a cambiar todo en un momento histórico aproximadamente esto ya empezó con el acuerdo que hizo Felipe González con Puyol el cual le perdonó el caso de Banca Catalana que todo sabió que le hizo hay un desfalco y tenía que estar en la cárcel y entonces para poder pactar y poder gobernar le condonó el tema de Banca Catalana y encima le dio pues muchas prebendas y esto que sucedió de que bueno pues el señor Puyol ya era el dueño del cortijo y bueno ya se involuntó dice aquí yo me voy a poner las botas luego llegó Aznar y hizo lo mismo Aznar también pues le dio la mili el servicio militar lo eliminó le dio también otras prebendas le quitó a lesbida al cuadras porque bueno no le interesaba que estuviera y así sucesivamente después ya llegó el amigo Zapatero y aquello ya fue un desastre porque claro prometió un estatuto que nadie le había pedido que nadie le había pedido lo que hizo es un estatuto que luego no fue aprobado por el congreso entonces ahí es donde creó un porcentaje de independentismo muy fuerte porque claro el catalán se sentía ya solivantado y entonces dice oye ahora me niegan esto me están quitando algo que me tenían que dar si no lo habían pedido pero se sintió como que yo tenía muchos amigos que eran personas como yo normales y se convirtieron en independentistas porque se pensaban que les habíamos agraviado gracias al amigo al señor Zapatero luego ya llegó pues para el Nuevo Hoy ya llegó después el procés llegó toda la historia y llegó ya el momento que bueno ya esto era una comunidad que era ya digamos en la cual no se podía vivir estamos hablando que en ese momento que entra Puyol que tenía unas intenciones muy claras de segregar Cataluña de España más con un pensamiento intrínseco muy racista que el que tenía el señor Puyol lo demostró en todos sus escritos tenemos esa ponencia que hacen en el CIO que prácticamente luego se cumple por un lado hay que tomar las escuelas los medios de comunicación como los nuevos tanques como los nuevos aviones ¿cómo ha influido ese adotrinamiento de las escuelas en Cataluña en ese proceso que Cataluña al principio de la transición prácticamente nadie quería la independencia hasta que llegamos a que a lo mejor un 49% de la población quiere la independencia ¿hasta qué punto ha influenciado ese adotrinamiento de las escuelas? Hombre no hay duda de que lo más importante en una sociedad es la educación y la comunicación y esto es lo que han dominado los independentistas ellos hicieron un cargo de la educación y pusieron el Catalan de una forma ya abusiva es decir de una forma de más segregacionista hasta el punto de que cuando había migración la migración por ejemplo hispanoamericana no fue aceptada sino sí que fue aceptada la de Marruecos pues a razón en estos momentos en Cataluña tiene un serio problema de que tiene una profesión marroquí muy importante y ahora tiene el problema que tiene pueblos que ya son marroquís porque además como el índice de natalidad en España es tan bajo claro en Cataluña hay un índice que es 1,4 y los marroquís pues hacen por el 5 o el 6 que sucede que en un pueblo empiezan a tener niños 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 y cuando se quieren dar cuenta pues el pueblo es marroquí luego por la admisión de decir bueno vamos a dar las mezquitas hoy día hay un problema muy grave de convivencia en Cataluña con los marroquís y luego la comunicación la comunicación siempre está comprada por ellos siempre o sea los medios de comunicación bueno teníamos una televisión una TV3 que la pagamos todos los españoles que es sectaria que sectaria ha sido siempre un grupo de comunicación que se ha dedicado pues a a imponer el catalán y a desechar lo que es todo el español ¿no? entonces el Estado desapareció el Estado desapareció bueno el Estado lleva desaparecido pues desde entonces o sea nosotros no hemos tenido Estado digamos que ha sido la culpa sobre todo de Madrid que ha dejado Cataluña bueno sí la ha dejado sola porque además es que cuando protestamos algunos por circunstancias que nos pasaban pues no hacía caso nadie y claro y la Generalitat ha sido un poco pues bueno una dictadura dentro de una autonomía en la cual han hecho lo que se ha dado la gana los que no pensamos igual que ellos que ellos pues hemos sido un poco apartados o apartados o silenciados ¿no? con lo cual ya pues bueno ha sido un momento de vida un momento de vida pues muy difícil muy difícil yo la verdad que yo a última hora ya veía que no había seguridad jurídica que veía que lo que te decían estos gobernantes eran cosas absurdas digo esto no va bien no va bien y un empresario tiene una cosa que es muy importante la seguridad jurídica es lo más importante que hay y luego que no te den mensajes que son ilógicos totalmente a mí cuando me decían que tenía que elegir entre el catalán y el castellano decían vamos a ver me estás pidiendo que elija un mercado que pida un mercado pida un mercado de 500 millones por uno de 7 esto es absurdo es absurdo o sea oye porque si tenemos lo mejor tenemos el catalán y el español ¿por qué no hacemos que funcione todo esto bien? una cosa que los gobernantes que teníamos eran muy sectarios y así ha ido usted en un momento determinado junto a un grupo de valientes de la resistencia verdaderamente que se está enfrentando a ese totalitarismo nacionalsocialista sin la ayuda del Estado español para nada pues tomó una posición firme y dice vamos a defender nuestros derechos vamos a defender pues nuestros orígenes y la pertenencia de Cataluña a una nación milenaria como es España a partir de ahí se crea sociedad civil catalana y toma una postura muy contundente contra el nacionalismo pero claro el nacionalismo de una forma u otra empieza a atacarle a usted de mil formas ¿cómo empezó el nacionalismo por medio de determinados mensajes y luego por medio de sus cachorros pues hacerle de alguna forma la vida imposible ahí en Cataluña? bueno en el año 2014 yo me entero a través de un amigo de que hay unos jóvenes bueno no tan jóvenes unas personas ya que habían creado un movimiento que era una sociedad digamos cívica civil en la cual estaba compuesta por personas de distintos partidos pero con la idea de defender la unidad de España y de luchar contra el independentismo o sea la sociedad civil está compuesta por personas que pertenecían al PSC a Ciudadanos al PP a todos los partidos a lo mejor en mayor medida los partidos más centristas o más socialdemócratas que los otros pero fue un movimiento que bueno nos electó a aliarnos y a coger fuerza porque claro la unidad hace fuerza y entonces empezamos ya a trabajar un poco en defender nuestras posturas empezamos ya a luchar en las universidades con San Acabat también con la selección española potenciando o sea dando el valor a todos los emblemas españoles y esto pues fue para mí pues una salida muy importante porque te encontrabas muy solo te encontrabas muy solo o sea tú tenías posiciones yo por ejemplo te explico un caso muy concreto que me pasó en mi casa de la Cerdaña un día me roban y cuando voy a hacer la denuncia al cuartel de los Mossos de Escuadra me hacen el atestado y me dan en catalán y digo mira mire yo me siento mucho más cómodo en mi lengua vernácula que es el español y entonces resulta que me dicen que no tienen programa en catalán y bueno es un señor de Murcia que viene aquí a esquiar la molina le roban el coche y usted le va a hacer el atestado en catalán dice pues sí pone otra cosa yo lo denuncié hasta ahora yo no he recibido contestación de ninguna pero esto es muy normal en Cataluña entonces esto pues bueno la sociedad civil catalana lo que nos hizo es unirnos y entonces un poco imponer nuestros derechos un poquito un poquito nuestros derechos claro llegó un momento como pasó cuando el PUCES que quería hacer el referéndum que fue donde actuamos ya más con más fuerza porque entonces ya nos unimos y bueno gracias al mensaje del rey que nos ayudó un poco y nos animó en el tema del PUCES y el referéndum el día 8 de hace 6 años ahora 17, 6 años pues sacamos un millón y pico de personas a la calle en protesta contra el PUCES y con el referéndum y ahí se le empezó mi actividad con el Consejo de la Civil Catalana entonces desde entonces bueno estamos activos estamos siempre en el tema y bueno llego hasta que el año 2017 ya pues yo ya no estaba a mi gusto porque me pintaron las tiendas me hicieron carteles o sea están un poco marcando como la Alemania hace directamente a mi me hicieron carteles de que si yo era un fascista que si no sé qué y entonces yo dije bueno yo no tengo necesidad de que aquí me marche entonces claro esa cotizada pues yo sonó mucho sonó mucho y me hicieron pues bastantes entrevistas y yo lo que dije es muy claro lo que he dicho antes bueno yo no me he ido porque no me siento a gusto en Cataluña al contrario Cataluña es mi tierra pero lo que pasa mis hijos son catalanes mis hijos han educado en catalán porque yo considero que el idioma catalán es enriquecedor siempre que no te impongan porque todo lo que te impone es malo y entonces he pasado 50 años de mi vida allí y me tuve que marchar entonces bueno ya el año 2017 me vine y bueno y las entrevistas que me hicieron pues dije lo que he dicho antes decir bueno en Cataluña no hay seguridad jurídica si no hay seguridad jurídica un empresario no puede llegar para adelante bueno se va a usted se van también otras grandes empresas de Cataluña y Cataluña se da un golpe de estado hace 6 años sale su majestad este de rey hace ese famoso mensaje se produce esas manifestaciones donde por primera vez se llena bandera rojigualdas Barcelona Puigdemont declara la independencia a 7 segundos y Rajoy después de haber dejado tanto por fin interviene la Generalidad a partir de ahí ¿cree usted que habría que haber dejado esa intervención ese 155 más tiempo para poder limpiar las instituciones de ese nacionalismo nacionalsocialismo que estaba carcomiendo Cataluña? el problema no es el artículo 155 el problema es que el Estado tiene que intervenir y no dejar entonces como el Estado siempre ha estado cogido cogido por los independentistas pues bueno pues ahí estábamos siempre pues bueno estamos colgados no podemos hacer nada claro no no es cuestión de imponer es cuestión de intervenir o sea no puede ser que los niños hemos tenido problemas en las escuelas con los niños que estudian en castellano que estudian en catalán y no se ha intervenido nos hemos tenido que se ha llegado a acosar a un niño de 5 años hemos tenido que defender nosotros como hemos podido pero es que además hay cosas que no se entienden yo por ejemplo el otro día que estaba en el extranjero estuve viendo digamos las disertaciones que hicieron en el Congreso con Feijóo y tal y veo al señor Rufián de Esquerra Republicana que habla de Cataluña como si fuera suya y dice Cataluña queremos Cataluña deseamos Cataluña tal oye vamos a ver Cataluña tú tienes el 460.000 votos en Cataluña hay 3.600.000 tú no puedes tomarte el nombre de Cataluña por tu cuenta tú puedes decir Esquerra Republicana pide Esquerra Republicana necesita me parece bien pero Cataluña no porque hay 3.200.000 catalanes y no piensan igual que tú y los estás poniendo todos juntos entonces que eso esto al resto de España que sucede es que los catalanes somos malos no hay unos catalanes que quieren la independencia el resto no yo diría gracias a todo este sistema de oposición que hemos tenido está bajando el índice de independentismo quizás también porque se les ha pegado palo también dice el amigo presidente que tenemos ahora Sánchez dice que ha sido porque tal recuerdo no esto ya se venía a ser relojantes estaba relojantes porque veían que lo podían sacar y le haber metido a la cárcel a estos señores fue fundamental porque no se juega con el Estado vamos a ver qué pasa ahora nosotros ahora salimos otra vez el día 8 este domingo que espero que venga todo el mundo a ayudarnos a Barcelona y vamos a salir precisamente para esto para decir que la amnistía no se puede conceder el referéndum tampoco eso está está en contra de todo ¿y cómo cree usted después de que su majestad el rey haya nombrado nominado a Pedro Sánchez a que forme gobierno cómo puede cómo se puede encajar eso donde el señor Sánchez lógicamente necesita el apoyo de Junts de Esquerra Republicana de Bildu del BNG etcétera y tanto Junts como Esquerra Republicana le están pidiendo no sólo la amnistía ¿vale? que es un hecho anticonstitucional sino también un referéndum de autodeterminación ¿cómo puede encajarse eso en un sistema que lógicamente no tiene encaje y que sería pues la derogación de la constitución del 78 si eso verdaderamente sucede en este país y Sánchez pues ha dicho que en un principio está dispuesto a negociar la amnistía ha dicho que ya la tiene negociada lógicamente la amnistía significa que el golpe de estado que dieron ellos no hicieron nada ilegal sino fue el estado el que se comportó de forma ilegal y está poniendo digamos en peligro la misma legalidad del propio estado ¿no? Bueno yo creo que bueno que en realidad tienen que hacer lo que tenía que hacer y ahora lo que pasa es lo que tiene que hacer es saber cómo puede cómo puede que la ponen estos partidos independentistas cosa que va a ser muy difícil muy difícil primero porque claro es que ellos están pidiendo unas cosas en nombre de Cataluña que no las quieren todos los catalanes o sea es decir cómo ellos piden el referéndum amnistía cuando ellos son un 20% en estos momentos los partidos independentistas o sea ellos suman creo que suman 700.000 votos 700.000 votos sobre 3 millones y pico entonces un 20% y el resto que no pintamos nada o qué el resto que queremos el resto no queremos un referéndum el resto no queremos la amnistía queremos que si se han hecho una rebeldía como dicción se les tienen que castigar porque si no el Estado de Derecho se va a ferir espárragos es absurdo entonces yo creo que esto vamos a ver qué sucede porque de momento este domingo va a salir mucha gente en la calle a protestar por este tema pero bueno es que la sociedad civil tendrá que manifestarse y vuelvo a repetir es que estos señores tienen 700 y pico mil votos los independentistas sobre 3 millones y pico ahora si el PSC se alía a esto es otra historia ¿y usted cree que la sociedad española es consciente del peligro que corre la democracia si se crea un gobierno que a todas luces se va a saltar la constitución y la legalidad vigente? bueno el problema que existe en estos momentos es que bueno la educación está en manos de estos señores la comunicación también la comunicación yo no entiendo yo por ejemplo pues ahora mismo con el tema este de la comunicación que es de chiste en el Congreso ¿no? en el Congreso ahora que que tengan que traducir de lusquera al catalán a través del castellano cuando luego otros señores se van a tomar café a la cafetería y pues supongo que hablar en castellano entonces ¿para qué perdemos el tiempo? ¿para qué nos han de castrar leído a los españoles en estas tonterías cuando hay otras necesidades? hay unas ideas yo hace poco acabo de leer un libro en el cual hay un señor que se llama Lee Kuan Yew que fue el padre de Singapur y entonces este señor se encontró cuando se hizo la independencia de Singapur con un Singapur en el año 65 con tres nacionalidades India China Malaya y algunos ingleses dice esto es un galimatías yo aquí pongo un idioma común o no traigo talento él quería lo que es lógico es tener una educación de primera línea una serie de primera línea pero como traigo yo a los mejores católicos del mundo a los mejores médicos del mundo si hablamos tres idiomas que les voy a hacer aprender tres idiomas como aquí les tienen que hacer aprender catalanes y no vienen pues es absurdo al final este señor pues dijo bueno pues aquí se habla inglés y todo el mundo habla inglés y sobre idiomas que los hablan miles de millones mil millones o más los hablan esos idiomas y se impuso decir no que va a ser el inglés porque así tendremos una adecuación en inglés y tendremos talento en inglés y hoy día pues bueno Singapur a través de esos métodos que han sido lógicos y normales hoy día luego creó un ejército creó un ejército también porque estaba entre dos colosos como Malasia y Indonesia y dice yo tengo que creer un ejército por lo menos disuatorio para que no me vengan aquí a tocar las narices total que pidió a los americanos los ingleses que les fumara el ejército y dijeron que no y entonces cogió a los israelitas le hicieron el ejército entonces el ejército hizo pasar a todo el mundo a hacer el servicio militar con lo cual con el inglés y el servicio militar unificó el país y ya el indio no era indio el malayo no era malayo y el chino no era malayo eran sigapureños y hoy día Singapur es creo que la segunda o primera reta percavitada del mundo es decir que creó criterios de unidad pero usted fue uno de los artífices hace seis años vamos a hablar de esa gran manifestación uno de los artífices hace seis años de esa gran manifestación que nos sorprendió de esas dos grandes manifestaciones que nos sorprendieron a todos y ahora también está participando por medio lógicamente de sociedad civil porque esta manifestación ahí tiene su su cámara la cámara 4 quiero que le diga a la gente por qué es necesario ir a esta manifestación y qué nos estamos jugando todos españoles si no somos capaces de cambiar esta situación a la cual nos lleva Sánchez y sus socios bueno es que la sociedad civil es un movimiento muy importante en los países cuando tenemos políticos que nos llevan a un determinado fin y no estamos de acuerdo la única forma que tenemos de protestar es que la sociedad civil es muy fuerte y esto lo podemos ver en otros países con sociedades civiles fuertes como en Suiza en Suiza la sociedad civil es muy fuerte y los políticos tienen menos importancia que aquí en Suiza por ejemplo la sociedad civil es la que maneja todo prácticamente entonces aquí nadie de los que están escuchando supongo que nadie sabe cómo se llama el presidente de Suiza yo no lo sé ¿por qué? porque no tiene importancia porque la sociedad civil manda y es seria aquí la sociedad civil pues hemos estado siempre de espaldas y no tiene que ser activa pero cuando hay momentos difíciles es cuando se tiene que unificar y crear yo creo que el día 8 tenemos que estar ahí para que el señor Sánchez no cometa un error muy grave porque si se comete ese error pues no sé qué va a pasar con ese país da pena porque nos podemos ir a una situación muy difícil una situación muy difícil esa manifestación está claro que es una manifestación donde todo el mundo todos los partidos políticos que quieran defender la unidad nacional están incluidos y por primera vez vemos que por ejemplo los partidos de centro derecha que se han llevado a manporros los últimos meses pues son conscientes de lo que está pasando y van a ir en bloque sin utilizar siglas ni nada por el estilo solo utilizando digamos el lema de la manifestación que conmigo no cuenten para la amnistía básicamente ¿no? bueno es que de hecho es una manifestación civil la sociedad civil la que manda aquí no mandan los políticos aquí el político no se tiene que comportar como político se tiene que comportar como ciudadano aquí no sirve ser del PP del PSC o de izquierda aquí es ciudadano que va a protestar por una situación que ve que es complicada y difícil y claro lo que no se puede es cambiar la historia lo que no puede ser que si hace seis años había un delito y estos señores hacen un acto de rebeldía y se les condena se les mete a la cárcel y ahora resulta que eso no es delito ¿a qué jugamos? ¿a qué jugamos? entonces lo que no puede ser esos cambios radicales porque a un político de turno le interese que esa gente le apoye y claro en Cataluña como esto lo vamos teniendo por los políticos de turno desde hace años que siempre ha sido lo mismo nos han dejado siempre la estacada siempre nos han dejado entonces ahora ya es el momento que la sociedad preso ya se abre la vida y dice oye basta ya basta ya vamos a tomar medidas porque no podemos estar pendientes de que el político se líe para dejarnos otra vez en la estacada si por ejemplo Pedro Sánchez cumple sus propósitos de darle la amnistía y el referéndum ¿cómo cree usted que pasará a la historia el presidente del gobierno? para quedar fatal lo que pasa que yo creo que el pueblo catalán la mayoría del pueblo catalán que no está de acuerdo con esto pues se va a rebelar se pone en contra o sea porque claro es que hay que analizarlo independiente de estos momentos ha caído mucho y el resto ¿por qué tenemos que tolerar lo que lo que quiere hacer este señor? no tenemos que tolerarlo porque si pasa esto mañana será otra cosa y podemos llegar por lo que está pasando en algunos países por América que al final los gobiernos manipulan al pueblo ¿usted cree que España puede terminar por ejemplo como países usted ha dicho de Hispanoamérica como Cuba o Venezuela? de hecho los cubanos y los venezolanos nos dicen que ellos vienen del futuro porque ya saben lo que va a pasar en España si no somos capaces de defender la libertad pues muchos amigos míos que están teniendo que venirse de Venezuela de Cuba de México de algunos países de estos en los cuales tienen gobiernos populistas pues bueno pues resulta de que lo dicen dice estáis entrando en un tema que puede pasar lo que sea no pasa a nosotros nosotros aquí decimos no es que la Unión Europea no lo va a permitir y si nosotros también decíamos que los americanos no lo iban a permitir y bueno y te encuentras países como Venezuela que en el año 74 era el tercero era mucho de la renta el producto interior más alto que China y hoy día está en la cola la gente pasa hambre es así bueno Cuba en el año 59 estaba por encima de España y Italia claro y mira como está ahora entonces claro esto es lo que te traen estos gobiernos populistas entonces si bueno si entramos en esto pues vamos muy mal y yo creo que la sociedad española que está creo que está más preparada que la sociedad cubana o la sociedad venezolana de aquella época pues tenemos que revelarnos le hace una pregunta relacionada con su lado empresarial estos gobiernos populistas donde constantemente están interviniendo la sociedad y no dando libertad al final como afecta al empresario al gran empresario como ejemplo que es usted al mediano al pequeño y incluso al autónomo bueno es que yo realmente no voy a países que no hay seguridad jurídica ya yo tuve una experiencia hace años en Venezuela y aprendí mucho entonces yo hay seguridad jurídica o si no no me interesa hacer negocios ¿Y España cree que va camino de esa inseguridad jurídica? Hombre los últimos años vamos cada vez peor o sea vamos cada vez peor porque claro porque vamos viendo como va yendo la cosa o sea la comunicación está en manos del gobierno la educación también nos cambia la historia de España nos cambia en todo pues esto que es una manipulación total ¿a dónde vamos? no lo sé pero está así la educación hoy día la educación que yo recibo en la escuela la que reciben a mis nietos no tiene nada que ver se están perdiendo principios y valores claro los españoles ya no tenemos principios de la historia la historia no la han cambiado o sea hoy día un niño en Cataluña estudia una historia que no tiene nada que ver con la real ¿eh? y en otro sitio en Galicia lo mismo entonces claro no hay unidad de educación son educaciones diferentes yo creo que la historia de España es historia de España y tiene que ser igual para todo el mundo y la geografía igual y entonces claro si perdemos los valores más importantes de la sociedad como he dicho antes es la educación y la comunicación la comunicación pues mira tenemos las comunicaciones estas que son televisiones públicas que están en manos del gobierno que no entiendo porque los españoles tenemos que pagar unos impuestos para mantener unas televisiones públicas cuando nos dan gratis las privadas o sea yo tengo que mantener las televisiones públicas tanto las autónomas públicas como la 1 o la 2 cuando tengo antena 3 y Telecinco gratis claro no tiene sentido ¿por qué tengo que pagar por algo que ya que ya me lo dan gratis? bueno pues así estamos por lo mismo que están pasando en el Congreso ahora con las traducciones de esos señores por capecho y claro así vamos ¿no? y luego resulta que a lo mejor no tenemos pasanidad o no tenemos para bajar el índice de pobreza que es lo más importante que un gobierno tiene que hacer luego no hay dinero y este es el problema que cuando no tienes gobernantes pues preparados que esto es el problema claro el problema de los gobernantes que tenemos están mal pagados dice el señor en mi ley que el ser humano es el único animal que al frente de la manada pone el más inútil sí pues mira esto es un poco yo ahora que he estado leyendo ese tema que me da por leer el libro este con lo de Singapur el primer ministro de Singapur era la baja el sueldo pero ganaba 3 millones de dólares ahora era el primer ministro que competía con los salarios de la empresa privada aquí es como si tuviéramos a Pablo Isla de presidente y le pagáramos lo que cobraba en Inditex pero también con resultados y aquí la política de resultados porque cuando no hay resultados porque todo va a la bolsa y bueno al final y aquí se tenía que hacer resultados y esto por ejemplo en Singapur todos los ministros tienen que tener resultados y si tienen resultados los que los echan que tenía que ser así les pagan les pagan bien claro y no pueden la corrupción es cero corrupción cero la corrupción no sé si dicen que hasta puede tener pena de muerte fíjate tú aquí nos quedamos sin políticos señor Revuelta yo sé que usted es una persona muy positiva muy positiva y quiero que tiene ahí su cámara me parece que es la 4 si no tiene su cámara la 4 mande un mensaje a todos los telespectadores que nos están viendo diciéndoles primero que vayan a esa manifestación y segundo que sepan que al final vamos a vencer a toda esta gente que quiere desestabilizar nuestro país y romperlo hombre yo lo que sí pido a todos los que nos estén escuchando y viendo que nos ayuden el día 8 que a las 12 estén en Paso de Gracia convergente con Provenza la esquina y que hagamos una manifestación para que se nos oiga para que se nos oiga en todas las partes del mundo de que España tiene una unidad de personas que creen la unidad de España y no creen estas aventuras independentistas que quieren unos pocos pues unos pocos pues señor Revuelta muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo a vosotros y amigos recordarles a todos el día 12 perdón el día 8 no puede faltar nadie han sido miles las llamadas que teníamos aquí decían cuando se prepara una gran manifestación ese es momento esta es la manifestación que todos ustedes estaban pidiendo esta es la manifestación para gritar alto muy muy alto a los independentistas a Sánchez que España no se rompe que España no se vende y que España es eterna recuerden amigos sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria que Dios bendiga